y no vaya a salir igual que los hospitales móviles. Vamos con usted, Gustavo López, adelante. Buenos días, compañeros. En el estudio saludos a toda la población hondureña. Bueno, nos hemos venido a hacer recorridos por el sector de los Bajos de Baracoa y nos encontramos nosotros en el popular puentón de la 45. Y por aquí algunos amigos me corrigen. ¿Cómo se llaman estas aldeas? Está el 45. Hay bastantes campos aquí. Mocula, Virichiche, Lafragua, Campo Palomas, Burraco. Toda esta gente viaja por este puente. Es un problema. Nosotros viajamos todos los días para acá a trabajar en estos viveros. Ahí trabajamos nosotros y estamos corriendo peligro de este puente. Está demasiado malo, malo. Se necesita que se le ponga mano a esto. Bueno, vemos que ya dio su vida útil. Aquí lo que necesitan es reconstrucción de un puente nuevo. Reconstrucción de un puente nuevo, exactamente, para evadir cualquier peligro de la gente, ¿verdad? Gente que pasa en bicicleta, en moto, en carro. Mire, los camiones es un problema. Para ellos que pasan cargados se necesita que el puente sea restaurado. Sí. ¿En el caso de alguien ha perdido la vida o ha ocurrido algún riesgo acá? Sí, ya varias personas han caído abajo. Caído camiones abajo. Camiones se han caído también. Han caído camiones abajo. Ha habido peligro grande. ¿Cómo se llama este puente? Eso sí, no sé, no tengo yo el nombre de este puente, pero sin duda que se le llama el de Guanacastales, porque por aquí es para Guanacastales. Vamos a seguir platicando acá con otro amigo. Amigo, ¿y ustedes corren riego al pasar en esta moto todos los días? Todos los días pasamos y este puente así con esos grandes hoyos que tiene tablas quebradas está peligroso. Siempre han caído varios amigos allí que caen, que vienen pasando por ahí, se van abajo, se caen. Los otros días cayó una muchacha que la fueron sacar allá abajo a un paso que le dicen a Doña Pánfila. Allí ganantes de la guirra se... ¿Perdieron la moto, dicen? Sí, lo perdieron, perdieron la moto. Varios motos han perdido allí porque Inés, también uno de aquí de Guanacastales, también cayó y perdió la moto, se liogó. Bueno, el llamado entonces a las autoridades del gobierno que manden a reparar o reconstruir este puente. Es verdad, eso sería bueno porque este puente hay que ponerle mano porque si no siempre van a seguir aquí gente caendo adentro de este puente aquí. ¿Su nombre, amigo? Ricardo Velázquez Reyes. Bueno, don Ricardo, vamos así a mostrar así brevemente cómo está este puente porque lo que sí podemos ver es que habían... Ya están haciendo algunas reparaciones aquí algunos vecinos, algunas empresas que tienen sus plantas en este sector de producción de palma o extracción del aceite de la palma. Y es que por aquí salen cantidades enormes de camiones con este tipo de productos. Sin embargo, miren, el puente completamente destruido en la aldea de Guanacastales. Y por aquí, lamentablemente, es por donde se están exportando e importando productos porque aquí está completamente destruido este puente. Así que el llamado es a las autoridades correspondientes. Compañeros, Marge Betorellán en cámara. Si no hay preguntas, volvemos con ustedes hasta los estudios en Tebuciarpa. Bien, muchas gracias.